¿Quieres mantener tus notas sincronizadas en todos los dispositivos? Imagínate que tienes una tablet, un computador, un Mac o un móvil y quieres que todas tus ideas estén guardadas en todos estos dispositivos Pues entonces, Google Keep es la solución. ¡Comencemos! Bueno, para acceder a Google Keep, le damos en la aplicación que es como un bombillo de una idea y aquí tenemos como tal la aplicación abierta Lo primero que vemos arriba a la derecha es que se pueden poner las notas como mosaicos o en lista A mí me gusta más como lista porque como mosaico me enredo un poco Eso es lo primero que vemos En la parte de arriba a la derecha vemos las cuentas en las cuales vamos a tener asociadas nuestras notas ¡Listo! Es muy importante esto Podemos también buscar notas como lo vimos en el video de Google Contacts En la parte de arriba a la izquierda vemos las notas, los recordatorios quiere decir las notas que están con una campanita algunas etiquetas como inspiración personal de aquí que podemos crear una etiqueta archivar y papelera Entonces, vamos a crear una nota acá y tenemos diferentes opciones Poner la nota con título por ejemplo aquí vamos a poner nota 1 y escribir simplemente en texto acá podemos tomar una foto y esta foto básicamente la vamos a agregar a esta nota para hacer referencia como tal aquí está subiendo la imagen ya subió esta imagen tenemos algún tipo de edición para hacerle Listo Y acá la tenemos Podemos seguir escribiendo algunas cosas que consideremos importantes En las opciones podemos seleccionar una imagen hacer un dibujo que ahora lo hacemos o ponerlas como casilla de verificación Por ejemplo esta es una lista de chequeo elemento 2 le damos el Enter elemento 3 y cuando ya las tengamos definidas aquí cerramos esto y acá tenemos las notas las vamos moviendo los elementos o simplemente finalizándolos y poner los elementos marcados y verlos acá Podemos hacer un dibujo si no queremos escribir hola le damos atrás y acá se nos guarda también podemos a estas notas agregarle un mensaje de voz cambiarle de color eliminarlas hacer una copia enviar a un colega o una persona a través de otras aplicaciones y podemos seleccionar Whatsapp Facebook subir a Google etc Google Drive enviar por mensajes Skype etc una variedad muy interesante Suscríbete si le damos en etiquetas podemos decir que esta es una etiqueta de tema de trabajo y cuando nos vayamos a las notas y aquí vamos a ver esta que nos trae todas las en general y si nos vamos a trabajo vamos a ver aquí esta nota muy organizada ahora vamos a ver el tema de recordatorios vamos a crear una nota nueva nota 2 vamos a ponerle texto y la vamos a piñar piñar es que que esta nota por encima de toda se me quede fijada lo otro que vamos a hacer es que vamos a ponerle un recordatorio hoy es 5 de julio para que nos suene el 19 le ponemos la hora si es por la mañana por la tarde o entrada a la tarde o por la noche o un horario en específico y si queremos que esta alarma se nos repita todos los días semanalmente mensualmente y anualmente yo por ejemplo tengo una nota para mandar a lavar mi carro los viernes a las 8 de la mañana le doy por ejemplo mensualmente a esta y así ya tengo el recordatorio de la nota por ejemplo si me meto en recordatorios veo que tengo estas notas como recordatorio esto va más allá de tener notas y no tener un asistente que me ayude con esto y señoras y señores perros y gatos ya hemos terminado este video sobre google keep espero te suscribas a mi canal y no te pierdas los videos que vamos a seguir subiendo lunes miércoles y viernes sobre marketing digital y aplicaciones chao chao si eres apasionado del marketing digital y las aplicaciones tienes que suscribirte a este canal en la parte de abajo no olvides tocar la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo ¿estamos listos? nos vemos en el próximo chao chao